¿Qué es esto? Vente ¿Cómo? ¡Qué pasarelo! ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¡Nada, hombre! No entiendo nada Eso tiene su sentido Trilapa Como una prueba ante la ley del monte Y ahí estuvimos ¿Pero quién es usted? ¡Nada, hombre! Gustavo, mi amor Tú creces de mi vida ¿Cómo? ¡Viva el amor gay! Gustavo, mi amor Tú creces de mi vida como en el desierto Y también creces Como las flores florecen de los páramos ¡Qué bonito! ¡El chon en las porras! ¡El chon en las porras! ¡Silencio, silencio! ¡Gustavo, el bidón! A ver, es muy bonito esto que me dice, pero es que no sé quién eres. ¡Claro! ¡Ves a ver! ¡Qué sé, qué sé, qué sé, qué sé! Si quieres, tenemos que ir al apartamento y ahí lo vas a recordar. No, no, no hace falta. No, no, de verdad. Eres muy generoso. ¡Un beso de ida, un beso de ida! Te lo ha dado un besito, hombre. Y esto que has preparado es muy bonito. ¡Que se ve, que se ve! ¡Que se ve, que se ve! ¡Eh, eh, eh! ¡Ajura, ajura! ¡Escúchame, escúchame! ¡Qué bonito es el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva el amor, policial civil! ¡Viva, viva la sorpresa! La sorpresa es que Gustavo está embarazao. ¡Vamos! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Enhorabuena, Gustavo! ¡Escuchame, escuchame! ¡Escuchame, Gustavo! ¡Vamos! ¡No me hagas el tontillo que deje el culo, Gustavo! ¡No te agaches, no te agaches! ¡No te agaches! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gustavo, sácale la porra! ¡No, no, no! ¡Que eres muy de rodillas rojas tú, eh! ¡Pero la de carne! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por todo, eh! ¡Necesito tiempo para pensar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso es un silencio! ¡Eso es un silencio! ¡No, no! ¡Deja de agacharte, eh! ¡Eso no es un silencio, eh! ¡Joder! ¡No te he dicho que nada! ¡Necesito tiempo para procesar todo esto! ¡Es que va muy rápido! ¡Llévate! ¡Tú trabájalo! ¡Gracias, eh! ¡Y gracias a todos! ¡Muy bonito, eh! ¡Viva el amor! 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 Le he dado un peluche que se lo dé a... ¡Moreno! ¡Eh! ¡Dime, morenita! ¿Te puedo decir una cosa? Bueno, en pegado... ¡Una y dos cosas! ¡Vale! ¡No te preocupes! ¡Tina más para atrás! ¡Tina más para atrás! ¡Tina más para atrás! ¡Escúchame! ¡Otra que se ha vuelto loca! ¡Me ha visto y ya ha mojado tanga! Este hay que devolvérselo a Freddy como sea, eh! ¡Madre mía la que me ha liado, tío! ¡Me cago en su puta madre la que me ha liado! Así me hace escorrer con tacones... A ver cómo te digo esto... Dime, dime... Mira, resulta que yo tengo una amiga... Eh... Que trabaja conmigo... Que está muy interesada en ti... No sé cómo... Te habrá conocido, te habrá visto... Las fotos por ahí... Y... Que le gusta mucho, pero es muy tímida... Entonces... Yo no sé si... Darle tu número... O... Si te apetece... Puedo hacer una cita ciega de vosotros dos... Hazme una cita... Hazme una cita, ¿no? Si cita ciega... Si tiene teta gorda... Cita... Tiene culo gordo, teta no? Bueno, pues culo... Culo gordo, me vale... Vale... Venga, pues yo te aviso por WhatsApp... Venga... Oye, la que te ha liado, eh... Puto Freddy de mierda... Mira Twitter, creo que la ha subido, eh... Puto Freddy de mierda... Hijo de la gran perra... Pero no tengo ni la sesión iniciada, tío... Esta se la tengo que devolver fuerte... Tengo que pensarlo... Necesito tiempo... Para devolver algo así... Necesito tiempo... Hijo de la gran perra... No tengo ninguna manera...